En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él En vez de ponerte a pensar en él En vez de ponerte a pensar en él En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Ay, no llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo Te amo, te amo, oh, oh Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer hábito Con última la felicidad La felicidad Para mí es tú Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él No llores por él Música En vez de ponerte a pensar en él Música En vez de ponerte a pensar en él En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo Te amo, te amo, oh, oh Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer hábito Con última la felicidad La felicidad Para mí Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él No llores por él A él No llores por él No llores por él No llores por él Porque hay mal